¿Qué pasa gente? Bienvenidas, bienvenidos a los Juegos del Tito Mor. Estamos aquí con God of War Ragnarok y es que estaba lloviendo que no me había fijado que las habilidades las tienes que usar para que aumenten y mejoren. Dice, úsala en combate para aumentar el nivel. En concreto esta la he usado una de 15, pero por ejemplo estas otras las he usado 7 de 10. Entonces, antes de ir comprando más, como el juego tiene pinta de que va a ser muy largo, voy a masterizarlas. En concreto esta por ejemplo, que es sprintar, pulsar R2 y meter el fan bombazo. O sea que está muy bien, a ver si he dado cuenta, aunque sea en el capítulo 6 o 7, no son los que llevamos ya. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a centrarnos en esa habilidad, a ver si la podemos hacer bien. Y mejoramos. Así que seguimos por aquí con Atreus. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Ya sabéis como os digo, siempre que si os está gustando podéis parar en cualquier momento para dejarme un like, un comentario, para suscribiros, para compartir el vídeo, para darle a la campanita de las alertas, etc. Joder. La música, en concreto esta canción, me trae como ciertas reminiscencias a Assassin's Creed Valhalla. No, a lo dice. A lo dice, que por cierto lo está jugando mi amiguete Dan Orville en su canal, por si os queréis pasar. Un juego La Mar de Chulo. Venga, vamos a seguir. Es que tiene tantos botones, macho. Que si el escudo, que si lanzar, que si esquivar, que si ataque fuerte, ataque flojo. Acreus, parece que pretendes reclutar a Tyr como aliado de guerra. Yo solo... no quiero que nos cerremos a ninguna... Bueno, sigamos avanzando. Me alegro de estar aquí, explorando un nuevo reino. Intentemos disfrutar un poco del calor. Me parece muy bien. Pero antes déjame, porque he dejado por aquí una... La barca hace unos cif-tags a veces, macho. Ah, no. Digo que me pareció ver un embarcadero aquí, pero no. Nor. Así que nada, seguimos. Trae la plata, que nunca sobra. Aunque sea poco, pero como decía aquel anuncio... Tacita, tacita. Pero es un perro, ¿no? ¿Estáis gustando un perro? Hay que encontrar la manera de abrir esa puerta... Si queremos llegar hasta Nide, Boliar. Vale, niño. Ha entendido, niño. ¿Un perro bueno o malo? Un perro malo. Va muy rápido. ¿Y cómo la cazamos? Flanquéala. Ataca por detrás. Bien. ¡Lista! Tengo que ir detrás. Pero, ¿cómo? Tiene que haber un punto elevado mejor. Un lugar desde el que atacar sin que nos vean. Oído. Ormr. ¿Y qué es un ormr? Una criatura misteriosa. Mimi dice que nació de un rescoldo que se escapó del martillo de Surtur. Surtur. Bueno. ¿Qué nos ha dejado? Ah, sí. Digo, no nos ha dejado nada. Pero sí. Mira. Depósitos de escoria. Quero sin curtir. Hierro. Runa. Y por fin vida. Oye, pues ha parecido la pena, ¿eh? Matar al Surtur. No. Surtur es el herrero. Padre. Ahí arriba. Para ajustar la ayuda al apuntar en acertijos. No sé a qué se refiere, pero bueno. A ver, vamos a mirar un poquito. Por aquí hemos venido. Por aquí no hay nada más, ¿no? Ahí está el barco. Vale. Hay que abrir la puerta esta, supongo. Es como ha dicho el niño. Un cofre ahí. Espera. Antes de eso vamos a pillar este cofre. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Ya. Joder, con las peleitas, macho. Me dejan siempre tiritando, eh. ¿Crees que puedes destapar el géiser desde aquí? Que ahora lo sea, Treus, déjame. No seas pesado. Estoy yo pensando en mis cosas. Pues sí, sí. Sí que se podrá, supongo. Claro, eso. Ya tenéis un géiser ahí. ¡Hala! Dedícate a jugar. Ahí en el agua. Mientras los mayores hacemos las cosas serias. Creo que ya lo tengo. Si congelas el géiser, la presión hará que la rueda mire. Pero es que he visto un cofre por ahí antes. Que eres muy pesado. Hay un cofre ahí. Allá arriba. Que se ve desde aquí, mira aún. ¿Veis el brillo rojo? Pues es que, ¿cómo subimos ahí arriba? Pues es que, ¿cómo subimos ahí arriba? Vale, la puerta se queda abierta. Lo que está bajando. Lo que está bajando. Vale. Vale, ¿y entonces ahora qué? No entiendo este puzzle ¿Para qué hace falta Que toquemos ese geyser? Y entonces este ahora Nos va a subir o algo Ah, la rueda sube La rueda sube Y entonces ahora Entonces ahora qué La rueda gira ¿Y ahora qué hacemos? No entiendo este puzzle No entiendo este puzzle No entiendo este puzzle ¿Y si intentas darle a la cuerda que sostiene el bloque? Aún falta la otra cadena ¿Pero cómo vamos a llegar hasta ahí? Pues eso llevo intentando Diez minutos Atontado Es que no he terminado de enterarme Muy bien de que O sea, porque Las puertas no están abiertas aún No hace falta Girar la otra Rueda Como bien ha dicho el niño Digo cadena Que es aquella Pero ¿cómo llegamos? Si quito el hacha No se para No se para Uff, no se cómo hacerlo ¿Y si intentas darle a la cuerda Que sostiene el bloque? Ah Ahora Te voy a tirar al río, eh Como sigas Si, lo malo que ahora ¿Ves algo desde ese bloque? Podemos subir aquí ¿Veo algo desde este bloque? Buena pregunta Joder Joder Que puzzle más complicado ¿Y si congelamos el geyser Que hay bajo la rueda? ¿Eh? Pues no sé Vamos a probarlo Si Si tú lo dices Pues Pues Ah Vale Ya sé cómo Ya sé cómo Y si intentas darle a la cuerda Que sostiene el bloque Desde aquí Hierro Un poema de Kabashir Qué intelectual Coge todos los que veas El amanecer de la nada Pues no es que a Kratos le pegue mucho De coger libros Pero bueno De coger, pues no es que me dejes No hay No hay Hay Otro publecito. ¿Cómo hacer para que se sostenga aquí? ¿Cómo hacer para que se sostenga aquí? Bueno, como ya he dicho, esperaba que pudiera contarnos algo sobre Loki. Y también me gustaría que me contase algunas historias suyas. Sobre sus viajes, sobre cosas de gigantes y... A ver, eso que hemos dicho al principio, lo de las habilidades, a ver si me ha aumentado esta. Dos de quince veces hemos conseguido realizar una. Un niño de la curiosidad mató al gato. No todos los que han sido prisioneros de Odín pueden ser tan abradores como yo. No hay ninguna prueba de que Tyr se encuentre aquí. Cierto. La curiosidad mató al gato. José Luis López Vázquez. A ver, más, ¿para dónde? Mira, aquí tenemos un brillo de este. Lo coge el niño siempre. El Atreus. Depósitos de escoria, no sé muy bien. Lo vi, es para mejorar algo, no sé si ahora mismo si es. Entonces, ¿crees que habrá otro? Es poco probable, pero las perturbaciones geológicas suelen ser impredecibles. Si el Fimbulwinter empeora los géiseres y... el olor por aquí... ¿Ocurirá lo mismo con los terremotos? Sí, puede que tengas razón, chico. Atreus, mira hacia delante. Oh, esto sí que parece una ciudad. Bienvenidos a Nidoboliere, hermanos. ¡Eh, enanos! Ah, pues están... huyendo. Una alarma. Solo activaría una alarma como esa si siguiera teniendo cuerpo y me diera miedo la idea de perderlo. ¿Por qué hacen todo eso? Tienen miedo. Ya, pero nosotros somos buenos y no vamos a hacerles nada. ¿Dónde se puede atracar aquí? Ya veo muchos muelles, pero no veo... ninguna forma. Eso parece una alarma, me temo. Es escondentoso. Atento. Eh, podemos hablar un... No creemos problema, por favor. No van a ayudarnos. Será mejor que encontremos solos la taberna que mencionó Sindri. A ver si nos dejan entrar. A mi hijo no le hagas tú un feo. Los ejercicios de este sitio son increíbles. Los detalles de la madera son extraordinarios. ¿Cómo puedo entrar a coger ese cofre? Y ese poema. Es que esto brilla. Esto a lo mejor hay que hacerlo con algún... algún tipo de habilidad o de... Bueno, ya lo averiguaremos. Nos darán eso, alguna habilidad o alguna cosa. ¿Esa es una estatua de Odín? Parece que aquí lo quieren mucho. O lo temen. ¿No puedo subir aquí? Nada más, ¿para qué querría subir ahí? Caracol. Las casitas de los enanos. Mira donde he visto un cuervo. Odín. Uy, pero está lejos. Casi. Un poquito más arriba. ¡Ahí está! Vale, venga, vamos. ¡Restos de bestia! Componentes de fabricación. Ah, que nos vas a fabricar ahí algo. Mira, eso también brilla. Es como... Son como vetas de... Y esto. Entiendo que nos va a fabricar algo para romper eso. Para explosionarlo. O algo así. Me recuerda un poco a las... Las vetas estas típicas de... Del Horizon 2. Del Horizon Forbidden West. Que se pueden prender con fulgorita. Lista de la compra. Un barril de aceite. Tanto para el año que pueda darnos. Cinco lingotes de acero puro. Estarbole. Así. Y algo que poder echarnos a la puta boca. Bueno, venga. Vamos a hablar con Sidri. Sidri. ¿Qué ocurre, enano? Me alegro de haberme pasado por aquí al menos una vez antes del Ragnarok. Ah, si estas piedras pudieran hablar. Pero entonces tendrían boca. Una asquerosa y desagradable. ¿Te importa que le eche un vistazo a tu arco? Oh, tendrías que haberlo cambiado hace mucho. Aprovechar la... Sensibilidad estructural... De ciertos materiales para producir vibraciones sónicas es algo que... Ah! Llevo ya mucho tiempo intentando aplicar. Ah, es verdad. Pero si eso yo creo que ya lo hacía en el uno. Tiraba flechas especiales para... Para aprender también... Algunas... Minerales y... Para mí lo mejor es ver estas cosas... En acción. Listo. Apunta esa puerta de ahí. Pero antes de soltar... Di... Esquialfa. 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 ¡Ah! Bueno, desde luego no esperaba que molestasen a la mitad de los bichos de Nidemon. ¿Cómo iba a saber yo que estaría nadie? ¡Ah! 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 Vale, hablemos de Durlin. Síndry, ¿sabes dónde está la taberna? Tengo pinza de haber pisado alguna... ¡Atreus! Por aquí. ¡Mucha suerte! Parece que Nid de Bollier está cerrada por nuestra culpa. Sí, los forasteros no son bienvenidos aquí. Supongo que esa estatua gigante de Odín tiene algo que ver. Entonces, ¿todo esto es por culpa nuestra? ¡Ah, claro! El poder de Odín en este reino es tan fuerte que se considera una amenaza a los forasteros. La verdad es que me cuadro con Odín, sin duda. Bueno, vamos a... Antes de irnos... Ya se metían los dos en el túnel, pero... Vamos a coger este cofre. Ahora que ya sabemos cómo romper... ...el Hades, teólogo que sea esto. ¡Muy bien! Venga, pues ya podemos irnos. Adelante, Atreus. Adelante, Atreiu. Por cierto, los bichitos estos no me han dejado por aquí nada de vida, ¿no? Joder, porque siempre estoy sin vida, tío. De verdad, qué desesperación. ¿Tú me vas a hacer algo? ¿Me vas a forjar algo? Ah, y piedras de resurrección, es verdad, estas. Ah, sí. Siempre que no esté solo. Es verdad. Cantidad cero. Vale. Y se nos ha abierto vender hallazgos. Cuatrocientas platas. Cosas abandonadas, poemas de Kavashir. De Kavashir. ¿Estás bien? ¿O quizá meditando? Ah, y mira, dice, para el progreso, los hallazgos seguirán contando como que los has recogido, aunque los vendas. Está genial. Cuando necesitemos plata, para que ahora tenemos cuatro mil trescientas de plata, tampoco. Hasta que nos volvamos a ver. Sí, pero, escucha. Que yo lo que quería era ver. Se puede mejorar. Fuerza más cuatro. Pide cuatrocientas platas y tres de cuero sin curtir. De cuatro a ocho. Es que esto es como, luego nos van a dar más pomos y más mangos y cosas de esas. No me quiero gastar el dinero ahora, porque es que luego encontraré seguramente un arma mejor, armaduras mejores. No es eso, Sindri. No es que no me guste nada. Es lo que acabo de explicar. Que prefiero ir dejando los recursos para más adelante. Para cuando encontremos mejores armas y armaduras. Que las vamos a encontrar. Ya os lo digo yo. Vamos, Hulk. Bueno, en este lado también están escondidos. El poder de Odín se respira en el ambiente en este reino. Pero no hay guardias patrullando. No somos una amenaza. ¿Por qué escondernos? Resistid y daréis ejemplo para mantener al resto a raya. El afán de supervivencia vence a la valentía hasta de los seres más fuertes. El miedo los mantiene a salvo. Pues sí. La taberna tiene que estar por aquí cerca. ¿Y si llamamos a alguna puerta para que nos den indicaciones? Hostias. Hay un pasillo aquí. Pero antes de entrar a visitarlo, vamos a ver qué más opciones hay. Hay un cofre ahí. Quizá podrías... Creo que veo algo. No quiero nada del círculo de lectores. Perdón por molestar. Si quieres vender algo, lárgate. Si no quieres vender nada, ten la bondad de largarse también. Por el mero gusto de matar un pájaro. Qué chula la ciudad esta. La ciudad de los tesoros. Pues nada, pues solo se va a poder ir por ahí. Por donde hemos dicho, por el túnel ese. Ahí. Espérate, porque por aquí también hay más cosas. Anda. Esto está... Porque no se puede... Creo que veo algo. No se puede entrar ahí. Es que algo. Creo que necesitamos equipo especial para usar esto. Ah, sí. O sea, que como siempre habrá que dejarlo en el tintero, ¿no? Y volver en otra ocasión, ¿no? No voy a gastar la piedra de resurrección para esto. ¿Cómo han pillado de sorpresa? Me han pillado de sorpresa. Me han pillado de sorpresa. Me han pillado de sorpresa. Hola Tin, tiririn, tin, tin Ah, o sea que no había nada aquí Esto era solo para... Espera un momento, niño, a ver, que me estoy liando Ahí tenemos un camino El de detrás, que no lo hemos explorado aún Y aparte tenemos aquí otro Que sube por el pueblo Cuidado con nosotros que vamos a venir Pues está muy, muy chulo el reino este de los enanos Vamos, me encanta Y si ya estuvieran fuera y no me temieran Y hablaran conmigo sería mejor que mejor Hostia, si es tú Vamos a... Hay que elegir por donde entrar Vamos a entrar por el primero Eso dice que todavía no podemos hacer nada, ¿no? Con eso, vale A ver, niño, vamos a entrar por el primero Qué chulada, tío Qué tunelillo más bonito, macho Más bien hecho, más joder No, 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 no Una bomba incendiaria De la jefa activista anti-Odin Durante la rebelión de Durlin Era muy ingeniosa hasta que decidió usar Métodos menos sutiles Vale, bueno, pues ya está Pues hemos encontrado aquí Coleccionables estos O sea, que este pasillo estaba completamente escondido aquí Por unas cajas para que no pudieras entrar Y te esconde ahí otro... Qué fuerte Qué fuego barrete Aquí hemos roto algo Con lo cual entiendo que será este Pero entonces aquí ¿Qué hay? No, 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 no Bueno, estos son los carabajos de esos Pues me está encantando explorar esta ruina Ahí va, este es en donde estábamos Ah Vale, o sea que se puede salir por ahí también Venga, pues vamos Allá se han longeado el sitio Por exablar Ahí A ver cómo llevamos el tiempo Un segundín A ver, quería mirar No quería andar Si esto es el principio Otra vez aquí Joder Estamos buenos Estamos apañados ¿Verdad? No descanso No descanso Es que estoy oyendo, no sé si es un cuervo de Odín Ah, no, es el pajarraco ese, que está ahí Vale, vamos a seguir Déjame un segundo mirar aquí Nada No me ofendo, aunque bien visto Sí, muy bien ¿Hola? Mucho cuidado, parece que hay intrusos por la zona Oh, somos nosotros, creo Ah, bueno, si estáis pensando en matarme, al menos dejadme acabar esta canción Esa alarma estaba en el tono perfecto Solo estamos buscando a un amigo, se llama Durlin Bueno, los dos sabemos que eso no es verdad A Durlin no le quedan amigos Pero si eso es todo Salid por ahí detrás y encontraréis el puesto de seguridad al otro lado del río Solo os pido que no nos causéis problemas a los demás Y ya que estamos en este reino, quizá podrías arreglar el desastre de la cabeza ¿Cuál? Luego, hermano Háblame de ese desastre Los equipos de la bahía ¿Por qué no le preguntas a la calavera? Cabeza, tengo piel Pero, tiene razón Cometí un error Me gustaría que lo zanjásemos Favores Se ha iniciado Al servicio de Asgard Cierra las plataformas mineras Lo dice Lo siento, una cosa más Bueno, estos son regalos que os entrego Así que yo no debería sentirlo Y vosotros deberíais dar las gracias Toma, tened mucho cuidado Es precioso Gracias, Indri Sí que lo es, ¿verdad? También es muy útil Con esto podréis encontrar todo lo que desee vuestro corazón ¿En serio? Siempre que deseéis encontrar los sitios a los que tu padre y tú decidáis visitar juntos Sí Es una brújula Ah, pero muy bonita Bueno, marcha hoya Ahí va Braceando Mapa y brújula En la izquierda Del botón del panel táctil Para saltar al mapa Ah, qué guay O sea, que ya no hay que pasar por aquí Moverse por el mapa Sí, hombre, eso ya lo habíamos visto Puedes marcar ubicaciones en la brújula Pasando por encima y pulsando Ay, qué bien Eso sí me interesa Eh, centra Vale Y última vista Panel lateral muestra el progreso de la misión actual Vistas de reino y región Vale Completado Región Nidabelir Uf, madre mía Todo el gay En el juego escondido Sigue el icono dorado para continuar en la senda o marca los favores En la brújula con iconos azules O sea, así aparece el mapa Mira qué bien Ah, vale Estos son favores Que dice que cerremos las plataformas mineras Imagino yo que cada una tendrá su Su historia, ¿no? Bueno, pues a medida que avancemos Como tendremos que salir por aquí, supongo Pues iremos a la misión Y luego, como tendremos que ir avanzando Pues las haremos Si es fácil ¿Os parece bien? Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí, gente En este reino tan En este reino tan precioso De los enanos Me salió por ahí, ¿no? Vale Pues en el próximo seguimos Espero que os esté gustando Tanto como a mí Que me está encantando O sea, de momento De nueve De diez, ¿no? Porque es un poco difícil Pero De nueve De momento De nueve y medio Vámonos Juegazo En fin, gente Sed buenas, sed buenos Sed felices Un saludín Nos vemos Chao, chao